Música Música Aquí tardan un rato para atenderte Te tardan mucho para atenderte Mira No, de aquí no se llevan todo, ¿verdad? No. ¿Ah, no? No. ¿Hay otra otra vez? Son cinco, allá están andando. Hijo, eso mejor allá. Ahorita, pues, por aquí están los sanitarios. ¿Quién quiere ir a los sanitarios? Ya, ya, ya. Aquí es donde hay, en el doctorado. Vámonos, las bolsas al horno, chicas. Las bolsas de plástico, como las de agua. Ah, mira, ¿vientas? Sí, ahí está. Mira, Gaby, vente a que te sientas. Algo que quieras ver, Rosa, ¿y tú? ¿Ya te abriste o andas bien? Ay, yo ando viendo todas. Mira los sombreros. Mira. Estamos viendo solamente. Mira. Mira, viene si se metió. ¡Eh! Mira, está siendo asombroso. ¿Qué llevas para llevarlas de regalo? ¿Qué llevas para llevarlas de regalo? Sí, o algo así, mira, como una botella esas que tiene el alacrón. ¿Esta es otra? ¿Esta? Ajá. ¿Es como para tu jefe el barón o es así? Un uancho. O algo así, mira. ¿Dónde está? ¿Cuánto está? $100. ¿Esta? No encuentro lo que quieras. ¿También esa está muy chida porque él fuma? No fuma... ¿Esta es para otro? Sí. No, no, no. 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 Vicky, dame eso. No, el palito, el caballito. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién te lo regaló? ¿Y le dijiste gracias? Gracias. ¿A ella le gusta mucho esto? Sí. ¿Y lo anda en la casa? Y le compré uno, pero lo tumbó de aquí, lo quebró de aquí. Y este está como un palo, está chido. Sí, está bien. Palo de madera. Sí, está bien. ¿Van a tomar nada, mi hijita? ¿Por qué? Ah, a ver, saca los mandiles Oh, está chido Mira, viene, puedes poner las cosas ahí con la muchacha Para que no las estés cargando Dile Para que puedas ver lo demás bien Dile que si, ahí te lo ponen Mira, el caballito este ya lo pagamos Si, si quieres acá se lo cuida Ay, pero, por favor A ver, ¿qué tiene el diablo? No, no necesito la rana Te lo está cuidando la muchacha Es que sirve que no puedes quebrar aquí nada Si, puede quebrar algo ¿No te gustaron? Bolsas Bolsillas a la María Mira estas ¿Cuál es tu amiga esta, la fresa? Oh, Dios mío Los que no la veía No, 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 no son Los que no la veía No, no, no son ¿Con estas, ok? Hola, con estas, mira Gracias Gracias En vasito así, así ¿Y qué las grabes? Chocolí Chocolí Sí Sí Son chidas, monedito de durango Mira Esto no necesita grabarse Nomás lo llevas así Está chido Está bonito oh mande mija ay mira le voy a llevar los chiquillos sus botas son ahorita te lo van a dar pero no porque puedes tumbar algo una billeta pues tate ya con Gaby ya están sentadas espérate ¿cuántos llevas ya? ya le habías dado pues llévalos en colores diferentes por ejemplo negro, café yo te dos cafés y dos negritos salta uno a ver Vicky ¿cuál es? me voy a dejar que tu madre me voy a dejar que tú no, me voy a dejar que tu madre no, me voy a dejar que tu madre !!!! de las manos me voy a dejar que el señor me voy a dejar que tu madre de San Francisco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 6 eso es lo que no se si la otra vez lo me ingresó la bolsa de eno de cuarta la tienes en 30 pesos de kilo es que el otro dia fui al areo y compre y lo tengo nuevo eleno en la nave que haga mi misterio la luz del sol si le molesta y por eso le duele su cabeza por eso siempre trae lentes pero se le quedaron ahora se le va a dar y luego le estaba diciendo y le digo ay aqui hay unos lentes le digo pues y dice ay pues le digo ponte los gabi que acabo pues es que estaba platicando y tenia los ojos y le digo disculpame es que no aguento los ojos abiertos y le digo ponte estos lentes y mira asi se le calma el dolor anda que tonta que traigo unos que anda que bueno que me cortaron ay raciala ok la concha peñón white vamos a peñón blanco gómez palacio por paga 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 ¿Qué está diciendo mi mamá? Tu tía, mi tía. Sí, por eso le estaba diciendo a mi mamá. ¿Qué es mi mamá? No hay carros perros, eh. La gente se hace como que no tiene dinero aquí en Gomes, pero... Pampes, ¿no? Chihuahua es el día de arriba. Puente de Ojuela. Ah, también padre. Ya, pues yo me pasaron por el puente. Y él se echó por la tirolesa. ¿Tampoco? Ay, yo me... Que fuéramos para echar a la Vianne. Se caga para la Vianne. Porque nosotros le tenemos miedo a las alturas. Yo digo, ¿verdad? Ya ahí ya encontré varios. Sí, aquí puse unas pizzas y... Sí. Cuando vio el carro hasta arriba. ¿Y la Jenny no te ha hablado ni qué? No. O sea, ¿dónde chihuahua es el día? Ah, ya sé por qué me hablaba mi compa. Déjale hable. ¿Qué pasa? Se está acabando también. Y... ¿Por qué puede ir aquí? ¿Tú mamá? Sí. Ahí tienen que mando a azul. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con papá de acá? ¿Qué pasa con papá de acá? Aquí no hay venden alberca. Ya hace frío. ¿Tiene por la Jenny en la beca? ¿Tiene por la Jenny en la beca? ¿Tiene por la Jenny en la beca? ¿Tiene por la beca? Papa, ¿qué pasa con papá? ¿Tiene por la no mames no ma'am no ma'am no ma'am no ma'am no ma'am simsa 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 mami 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 ahi esta chocchi chiiiis aquí está Liverpool who like Liverpool see Neapolis La Fiesta Inn la Fiesta Inn La Fiesta Inn La Fiesta Inn Gracias por ver el video.